O por mí, yo soy rey shopping con mis combis combinando mi don, ¿o no? Cada día soy mejor Larry, no tuviste suerte, la puta que te parió Y es que es demasiado, hermano Bienvenida a Argentina, mis personas queridas que escuchan esta liberación activa A ver, que lo que en actual Y así empieza, que esto que es obvio Lo traguen a este nene desde el manicomio Lo van a ver como el moño Quería ver de qué esperanza y vas a ver demonios Es obvio, yo soy un micro Dios se me explicó lo que hago Hermano, la revolución está en mis manos Y vos sos como el sub por un sub desarrollado Un nene chiquito te explico, tipo Genero micro cortes por deporte con el micro Hay un malestar, pero mira que bien, bro Y hoy te vas a sentar y va a ser por yo O por mí, yo soy rey shopping con mis combis combinando mi don, ¿o no? Cada día soy mejor ¡Oh! ¡Larrick, no tuviste suerte, la puta que te parió! ¡Oh! Y es que es demasiado, hermano, que estoy dado para clavar poderes zarpados Y este que es un dado porque tiene seis caras Y le rompo todas las reconchas de tu hermana ¡Una madre! Lo grito más tranquilo, respeto paella Solo es por la rima, no es por insultar Pero bueno, amigo, se siente echado y perseguido Paso mala suerte, te chocó conmigo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me he puesto dos, bro Flow uno es ten a uno Sí La composición muy buena parte Le he puesto un tres en la cuarta intervención Sí Lo que pasa es que termina muy la reconcha de tu hermana La puta que te parió, te chocaste conmigo Pero ¿cómo compone el patrón, chaval? ¡Qué locura! Conejo el vocabulario Cada fonema que hay en el abecedario ¿En serio, chavón? ¿Me ponen palabras contra el de la modulación? ¡Uh! ¡Este copiado! ¿Qué no lo curtan? ¿Cuántos récords batí? ¿Lo disfrutan? ¿Lo saco gratis? ¿Para matar a este recluta? ¿A qué se debe? Sueno nueve como Batistuta ¡Ah! ¡Eso está mal! Esta es mi primera ronda Pero te reviento igual Yo lo hago muy bien Vos lo hacés muy mal ¡Larris! Próximo campeón nacional ¡Ay! Este es un zapallo Que no tiene ni de gallina ni de gallo Este tipo es un zapallo Nada cierto, ni un acierto Puro fallo ¡Siga! Es una locura, es verdad No tiene calma, soy calma para rapear Hablo mi alma para la instrumental Me llaman Larris Un alma letal ¡Una más! Esto es hardcore, sí señor Se lo traigo por amor al tenor Por favor Yo lo frustro a este señor Mucho gusto Te tocó contra el mejor ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, eh! Muy bien Pero ha hecho cinco, ¿no? No, ha hecho seis ¿Quiere que siga más hardcore en Hard Mode? ¿Sí? Sí Espera un segundo que se me ha escapado una, bro ¡Sí! ¡Larris! ¡Sí! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita, tío! ¡Más tranquilo, respeto paella! Se me ha escapado una, tío No es para disfrutar Pero bueno, amigo Se siente echado y perseguido Pa su mala suerte Este chocó conmigo ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Muy buenos los dos Easy Moves, eh Espera, déjame ver el de Larris Lo que se me ha escapado un patrón ¡Papé! ¡Tiempo! ¡Díselo, díselo! ¡Sí! ¡Digitón está en la casa! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Qué locura! Conejo el vocabulario Cada fonema que hay en el abecedario ¿En serio, chabón? Me ponen palabra contra el de la... Modulación ¡Este comillado suena locutan! ¡Cuántos récords batí! Lo disfrutan, lo saco gratis Para matar a este recluta ¿A qué se debe? Sueno 9 como Batistuta ¡Vale! No es la semifinal Esta es mi primera ronda Pero te reviento igual Yo lo hago muy bien Vos lo hacés muy mal Larris Próximo campeón nacional ¡Vale! Este es un zapallo Que no tiene ni de gallina ni de gallo Este tipo es un zapallo Nada cierto, ni un acierto Puro fallo ¡Siga! Es una locura, es verdad No tiene calma, soy calma para rapear Hablo mi alma para la instrumental Me llaman Larris Un alma letal ¡Una más! Es spoiler, ¿eh? Sí, absoluto Yo lo frustro a este señor Mucho gusto Te tocó contra el mejor ¡Bien! Muy bonita esta Tiempo, tiempo, tiempo Arrancó con todo el disco Es actor, me dicen por el chat, bro ¿Larris? ¿Larris? Se nota, ¿eh? Dice que es estudiante de cine y de teatro Se nota que tiene algo diferente, bro Y que me tiene como ítolo a mí en las baterías Madre mía, ese chaval está malo, tío Ese chaval está malo Dice lo de mi parte, Dante Darris, amor pa' ti hijo de la gran puta Pero te tocó con Nacho ¡Tres, dos, uno! ¡Qué locura! No doy crédito De ser tan sensual Sensorialmente épico ¿Por qué? Matando a este hermano Mi nivel está alejado Parece ser cercano Y parece ser cercenado Y sin gracia Yo pura verdad El pura falacia Ser cercenado Hoy lo tengo de hijo Pero no es un hijo mío Porque es tan pelotudo Que juro que no lo crío No lo quiero A ver Tiene capacidad De transparencia y mi esencia El opacidad Esto es azufre Hijo de puta Sueno a los cubanos Porque es azúcar Azúcar No ser novato Pero que rapero Es un guerrero Como Kratos Dejo carne asada Este camarada Sos el pescado Sos la carnada Dígalo No lo tengo claro Lo lamento Pobre Nachito Ya tomó asiento No me gana este camarada Soy mejor que ver a la escaloneta Con birra y una picada Una más Una más Una más Construye bien, eh Muy bien Fracaso Soy Alemania Dejen que los dame Jugando a bichos Subo a los Beckenbauer Yeah Beckenbauer bars Cuando hace la de… Ok Le pone lo de opacidad Y dice Esto es una transparencia Contra la opacidad O sea Hace contraposiciones buenas de ideas Y lo hace la primera parra ¿Sabes? Se la hace construcción Está muy bien Está muy bien Está muy espontáneo Chao Fracaso La descripción gráfica De este payaso Adiós Hizo así pa' empezar Nachito pesa en versos Por su personalidad Y eso que yo no soy soberbio Simplemente soy un tipo Que nació pa' darte nervios Y eso es el reyo Vos que vas a generar Él es un pobre peón Se enfrentó a su general Dios Dios Qué bonita uno Hoy si tiene un porvenir Yo doy vuelta al mundo Como David Copperfield Pobre Gil Hoy contra mí Es de escalera Pero perrito Yo te bajo como quiera Sí Copperfield no la botas al mundo Se la mateo Lo agujereo Te quedo en agujero Y mira qué mal Esa era la última patada Para que esté penal Y en penal yo me quedo Por matar a algún rapero Que tiene barras de acero Por eso mismo voy a estar en el penal Pero tengo una condena Y mi condena es rompear ¡Bien! Muy bonita ¡Bien! Me mola mucho la de general Que luego le ha sacado El significado de generar Sí Eso me mola mucho Porque tienes que hacer Un cambio de chip muy fuerte En la mente, ¿sabes? Eso me mola Muy visto también Pero bueno Yo te lo he comprado Pero es leer una palabra Y ese cancionificado Con una derivada Que no tenga nada que ver Eso A mí me parece complicado Mentalmente hablando 3, 2, 1 Hermano, siento sincero Quiero levantar manos Compañeros Para que escuchen Lo que es bueno Es el Lachito Con un tipo rapero Perro, yo tengo Los huevos de acero Si ustedes lo saben Seamos los sinceros Este careta es una marioneta Escucho su letra La muevo con el dedo Es una marioneta Sí Porque lo hacen de madera De lo que él tiene un problema Yo le quedo en flow Like Obi Este cuacho no me llega Pa' mí ganarle su hobby Nacho es el tipo que suena Como Obi-Wan Kenobi No soy una marioneta Ustedes no ven lo que yo vi Perdón Pero me tengo que disculpar No fue que se trabó Me tienen que culpar No fue su modulación Eso no fue elemental Es que soy el ventríloco Y lo hice sonar muy mal Mal, mal, mal Dejen que lo escoja Este trae papel Solo me trae hojas Yo soy un ninja Pero no soy de Conoja Soy Sazor Y mi marioneta Tiene la arena roja ¡Oh! Una locura Yo lo hubiera enfocado igual, eh Lo sé, MC Esto suena muy tierno Hay muchas marionetas Gente del gobierno Y lo dice alguien Que solo vive por un sueldo Nooo Nervios para la contestación Es una marioneta Y salió fallido el chabón Porque no puede seguirme Ni el hilo De mi conversación Muy correcta, bro Tiempo El Larri es mejor aquí Bastante mejor Sí Para mí también lo ha parecido Creo que es la mejor batalla De la jornada, ¿no? De momento Eso como lo dicen Por aquí Pues resulta que el Larri sexto ha vivido ocho años en España, macho. ¿Ah, sí? Eso me han dicho por ahí. ¡Oh, shit, men! ¡Esta es una fiesta! ¿Dónde? No lo sé, no tengo ni idea. Chat, bueno, ¿dónde ha vivido el Larry Sester? ¡Argentino, guacho! Cuatro compases cada uno cuando sole lo disponga. Cuando sole lo disponga. En Cataluña, bro. ¿Ya? Flipas, ¿eh? A ver qué temática sale. La pienso en mi vida. Veo la entrada, veo la salida. Tengo oro hasta por las heridas. Pueden llamarme Larry Reynidas. Tengo el oro, no me enjaulo. Mi laberinto está hecho de oro porque condecoró al minotauro. Sonó como el oro porque me dicen ¡Au! O como un espartano porque dicen ¡Au! 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 ¡Hostia, hostia, bro! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Yo soy el oro, yo no quiero la plata Si soy un pirata le hundo la fragata ¡Hola! ¡Me conocían en mis bodos! No, la de Aú es un terrible. Pensaban que voy a descender, pues los godos vinieron buscando cobre pero encontraron oro. ¡Muy al pelo! La Rix, cuidadito, ¿eh? Sí, y replica así, ¿eh? Reflexionando. ¡Tres, dos, uno! Ya, yao, escuchalo que a este pendejo cagón Medio que yo no compro con la barra que me tiró Encontraron oro, eso es verdad, chabón Pero el oro de Perú Me suena medio español ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es un rapero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, guacho! ¡Este es el au genuino! ¡Me ha hecho mucho gusto! ¡Yo soy oro en mi sonido! ¡Oh, oh, oh! ¡Te lo regalo! ¡Justo para tu guido! ¡Que el que llegue el au genuino ¡Que un maldito lo han nacido! ¡Así que, brother! A vos que te conoce ¡Te miran como oro! ¡Te trato como a bronce! Muy bien, muy bien Gracias, Soto, por esa 75 spriguita, manito Es tu plebello No me hables de oro cuando lo cargo en el cuello ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Hostia, Nacho, eh! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Horrible, eh! ¡Hostia, Nacho! ¡Súper épica! ¡Ok! ¡Te gustó increíble, bro! ¡Me gusta cuando se pita! ¡Qué batallón, bro! ¡Mendoza está repicado y vamos a seguir con el Garcerra! ¡Random mode! ¡Kick back, bro! ¡Kick back! Entonces, terminó Nacho Empieza Larrizz por votando y Warren Potés ¡Suelo, tío! ¡Bacau! Grande, Anthony Prado, gracias por compartir, guapetón Las respuestas, sus cinco pasos, sus seis entradas Ya todos entendimos este formato, Bruno Larrizz contra Mecha ¡Hostia, Larrizz contra Mecha está invicto, bro! ¡Oh, jefe! ¡A mí también! ¡Suele que se voló! Me dicen por el chat Que Larrizz nunca ha perdido con Mecha ¡Dicen! 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 ¡Lo damos en tres, dos, uno! ¿Qué pensás del cobre? Mmm... Yo creo que eso es de hombre Muchas veces, en mi situación jodida, saqué cobre de cable y fue para salvar mi vida ¡Oh, Dios! Muy bien, muy bien! ¿Por qué pensás que de hombre? ¿Por qué? Hay cosas que son muy nobles ¿Sabes qué significa, niga? Que hay que salir a buscar la plata en una situación jodida ¡Sí! ¿Y dónde ves una nobleza? Eh... Los demás postas no me interesan ¿Sabes por qué? Porque eso es con la plata que mis impuestos pagan así que la chupa, rata ¿Por qué crees que no te interesa? Porque hay chetos que no me tienen en su cabeza Ellos pagan los impuestos, ellos ponen los cables Por mí, que se vayan a la concha de su madre ¿Qué pensás de que pongan los cables? La verdad que me parece lamentable Me gusta que pongan los cables gente que trabaja No como vos, papi, paga impuestos y vos a paja ¿Por qué decís que paga impuestos? Porque es verdad No sabe de eso el cheto Porque no paga impuestos Porque no viven o tienen bonos tributos Lo mantienen desde pibe Tío, no entiendo por qué chían tanto Lo típico de la concha de tu hermana La concha de la lora Es como si dices No sé qué no sé cuántos a tomar por culo Eso nunca se inventa en España Y en FMS menos, ¿no? De hecho, me parecería horrendo, ¿sabes? Me chupan huevo Me importa una mierda Te la meto por el culo ¿Qué opinas de que yo haya sacado cobre? Creo que está muy bien Habla bien de vos como hombre Habla bien de tu cuándo Habla bien de tu dónde Pero yo soy el que aporta Un sentido al porqué ¿Y qué pensás de los semáforos? Pienso que son una mierda como tu terminación Pones terminaciones difíciles Porque es un cagón Pero no pasa nada, gente Yo hago improvisación ¡Dale! Pero Larry, yo rimo con cualquiera Sí, sobre todo conmigo El que te da escuela Consejos de un abuelo Consejos de una abuela Acostumbrate Vivís bajo mi suela Mis abuelos no viven bajo mi suela No, pero vos sí bajo la mía ¿Te consuelan? ¿Te gusta? ¿Es lo que tu mente anhela? Que yo sea el profesor Y vos asistas a mi escuela Qué buen abuelo ¿Por qué pisas a tus nietos? Y bueno, veo cemento Veo concreto Los piso siempre a mis nietos Porque son unos maleducados Que se merecen un reto ¿No somos maleducados por ganarte? No, sos maleducado Porque no respetás el arte Porque querés ser el todo Pero no sos las partes Porque querés tener calor Pero tenés miedo al arte ¡Tiempo! Bueno, un kickback para olvidar, ¿eh? Sí, horrible Minuto a sangre De sangre De sangre ¿Tú cuando acabe esta batalla Vas a cortar, bro? Pues igual te iba a decir De ver el Jace Kian Si quieres Jace Kian Vale Pero la has visto a ver qué tal Vale ¿Te ayuda a contar Mendoza o qué? DJ Zone está en la casa Está en la casa Ok ¿Cómo dice él? Se lo damos en 3 3, 2, 1 Me sale más o menos Me sale más o menos Siempre a mí me queremos Por favor, respetemos El Nacho no está bueno De freestyle no está lleno Tiene un buen golpe Pero acomodado En 3 barras de relleno Lleno de nada No es un volcán No tiene mi lava No tiene mi regla Que me respete este pete Que traigo la rima sagrada Quiere ver cómo a mí me aplaude Quiere que le traume a la grada Quiere que le trae rimas madrinas Deseo de hadas ¿Qué quiere el Nachito? Que yo agarre el micro Que él lo haga feo Que yo lo haga bonito Que él no lo haga precioso Yo le saco orito No tiene nada de estilo Que me lo traigan a mi totalidad Los va a matar No puede llegar a tener mi rap No tiene capacidad Mucho menos Tiene calidad No entiende mi poder En el compás Él es un plan del gobierno ¿Me ganas? Verás No la pillo esa Lo voy a recagar a palo Yo tampoco, tío O sea, me quiero suena malo Yo te lo prometo Pero ya veremos El plan verás Del gobierno Se me suena algo de eso Pero no lo pillo yo tampoco Si no existe el faro No podés No hay parte Si no existe el faro Querer ser el 5 del hip hop Jugando contra el 10 No podés No podés Querer tener libertad catártica Cuando te genero estrés Libertad catártica No sé lo que es Me quedo Gracias, Jorge Por esas 100 estrellitas Oye, Juan Me tienes que enseñar A configurar lo de las estrellas Porque no tengo ni idea Vale Dios Manos arriba Perdón que estorbe Es el poder de ser hombre De ser un torbe Gino por el estilo Que hago que les asombre Dios Soy un enfermo Como un hombre Y soy un plan del gobierno Nací para los pobres Sí Tengo de abajo Sí Vengo de ajoba Mi vieja tiene joroba Y su guijo La hizo toda Y esa es por la forma Que tengo para rapear No puedo pararme raro Con remera de Senegal ¿Qué mierda es eso? Larix Larix No me importa Larix Larix Para vos Soy la ricota ¿Sabes por qué? No controlan mi boca Porque nadie me controla Se la digo así de corta Corta Este es el Nacho ¿Cómo lo voy a decir? Ocho Escúchame género Que yo género Cuando el ritmo Subí el VIP Le echo la rima así Si le castiga Cuando acarra el beat Ay no me importa Lo que diga este rapero Yo lo pego de medio pelo Y le gano así 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 No me importa Lo que diga en esto Con mi mente Yo puedo reventar Tus pretextos ¿Sabes por qué? Saco cobre de los cables Es para arrancarte viola Lo tuyo es lamentable Última ¿Qué no te amas? ¿Para qué? Si ya te mostré Guenraven y ven Si ya coloqué Yo doy una y otra vez Ven ¿Qué? ¿Qué? ¿Enfrente de qué? Saca con diez Yo no tengo estrés Cuando la rimo estrés ¡Tiempo! 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 Tres, cuatro, dos ¿Cuánto le pusieron? ¡Ese cartrán! ¡Entonces, Nacho! Vamos a ver Una respuesta solo De Nacho he puesto No, la del estrés Esa yo la he metido También como respuesta Porque ha sido la última barra Del arrix Sí Porque ha dicho No sé qué Te voy a dejar con estrés Ya ha dicho el Nacho No sé qué De estrés Yo te tengo que tener No sé qué De estrés Bueno, sí, mira El cual Falta energía Ahí acá Emocionaste La gente está emocionada Yo estoy emocionado Y nos vamos a emocionar más Con este minutazo FM es Argentina Sí, sí, sí Marquitos Otra vez El segundo minuto ¡Uno! ¡Gay! ¿Qué onda? La gente que vino a la jova Y ahora estoy pintando el mundo Color caoba Habían problemas técnicos Y ahora no hay Llegó la puta técnica en persona ¡Pum! ¿Por qué? ¿Obo? Yo a vos te jodo No quiero oro El mío es sonoro Y no es sonoro Sino que son horas De rampear y rampear Hasta salir de a jova Y ahora Arrimo como quiero Que es porque soy bueno Llegué a la cima Encima de mis compañeros No decís que tenerme un tributo No es rapero ¿Por qué que admirás A los que lo tienen, compañero? ¿Por qué? Sete más sincero Decime la posta Y hacerlo sin pelo Porque yo sí pego Me siento más Gregor Viene el round uno Y se van al suelo ¡Pum! Suelo Suelo escuelcia No me sirve Pobre pibe Achito en vida Es mister increíble Acá con la garganta rota Me escuchan Y no se equivocan De Nacho Que quemas la gota Una más Una más Mi flow me exporta La posta Que en Compact-Dick Corp-Dick ¿Quieres mis técnicas Que son épicas Son más fitofélicas No te las compartí ¡Bien! Son para ti Bueno, mira Ha rascado los puntos En la skills y flow Pero... Sí, pero ya está Ha sido un uno Recto todo el minuto ¿Eh? Nada, yo le he ido poniendo Ceros y medios puntos Porque ha habido cosas Que no le he comprado ¡Adiós! Ahí la risa Permítanme que diagrama El rap de mi compadre Que lo saque parte a parte ¿Cómo no va a ser técnico La puta madre Si lleva toda la batalla Respondiendo a la de los cables? ¿Es cuestión de moral? ¿O es cuestión De que lo escuche genial? ¿Soy yo o escuche mal? Dice que es un plan Para los pobres Y después insulta a Senegal No lo entiendo Pero respuesta es la primera Sí, he refuelto a la primera, pero… Lo saco. … diciendo que viene de Ajova, a mala mención y el arroba. Y la arroba. Hostia. Hostia, eh. … si Maradona en el Boombap, él es Caoba, yo soy blanco o negro, porque Gris nunca… … nunca, nunca, nunca. … nunca presidente, nunca… Asonante, bro. … nunca Utah. Siempre Bronx, siempre Guta. Ya lo dije, la arrasaba al hijo de puta. Me volví loco. Este tipo me dura poco. Dicen que es un rapero que se saca los mocos. Solo quiere espectáculo, vive por los focos. ¡Bien! Eh… Bueno, a mí como Nacho no le pega ahora en el deluxe, hermano… ¿Todo se reserva, eh? Sí, yo uno y medio lo he puesto. Felicitaciones para Diego por el estar rompiendo. Tome agua, tranquilo. No te vayas a descompensar acá arriba. ¡Lo está disfrutando la gente de Mendoza! ¡Sí! Hermano, Larix es un buenísimo, ¿no? A mí me está gustando mucho, eh. La gente va a decir… ¿Quién es el que más te está gustando? Eh… Los ascendidos han sido los que más me han gustado por ahora. A mí también. Katra me flipa, Nice está muy, muy bien. Larix de locos. Faina lo ha hecho muy bien también. Sí, bueno, yo de esos… De las tres primeras batallas, mierda. Pero los ascendidos sí que me están molando mucho, Nacho. Larix, Katra y… Y ahí está. Sí. Ahí está. ¡I got it! ¿Te gustó ese paso? ¿Te gustó ese modo? Lo respeto muchísimo, pero si fuera un plan social voy a hacer el IVA, porque acá arriba le pego a todos. ¡Madre mía, bro! A todos, amigo, enemigo, hermano, inteligente, tarado. Me hablaste todo el tiempo de los cables. Seguí el Counter Strike en un Defused, porque no me sacás el cruzado. ¡Madre mía, bro! Que no le saco el cruzado en el Counter. Es lo que me dice el Bobo. Pero yo me siento como Luque, porque le pongo una a todos. Aparte, el Counter Strike, este server del Counter me parece incompleto. Creo que falta economía, porque me falta el Deto. ¡Sí! ¡Yo! Es verdad. Me falta el Deto. ¿Cuánto lo respeto? Él lo sabe y yo lo sé. Pero si esto fuera el Counter y nos faltase el Deto, ¿vos serías el plan B o el plan C? ¡Jarau para el Deto! Todavía no sé dónde buscar la bomba. ¿Cómo puede ser que flote hasta en una capela? ¿Cómo soy tan buen rapero? Si esto fuese el Counter Strike, activé Gravity Zero. ¡Levitando! ¡Levitando! Barras de Counter me gustan. Me gustan, me gustan. I like it, bro. I like it, I like it. Bueno, seguimos con el Counter. ¿Juegan, no? Sí. Me encanta, perfecto. ¡Valgo! Ok, acá me dice mi compa que soy el plan B o el plan C. Eso no es para mí. Yo me siento un retake. Recupero lo que perdí. Y aparte vos, Larix, cordobés, cheto desagradable, que naciste con cash. Es una bomba del Counter que llega a esta liga a su flash. Perdón, ¿no? Perdón, pero estoy dudando mucho de sus capacidades. Me dijo español, me dijo cordobés, me dijo senegalés. No solo modula mal, es dilexico en nacionalidades. Che, che, che. Yo no tengo tantas nacionalidades. Soy cordobés, del 1 al 100. No tengo las nacionalidades de cacha, pero si querés soy tu amigo también. Sería un gusto, amigo. Muchas gracias. Vamos, los pies. Vamos, el amor. A ver, no dije que es de Senegal. Dije que tiene la remera. Y es de descendencia español. Me lo dijo esta remera. Pero sí, con los países tengo un problema. No me viste en España, Larix. Hago mierda lo que sea. G, G, G. E, 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 y se lo damos en el... Joder, que basote también este. Dos, uno... Hago mierda lo que sea, por si les interesa. Callate que me toca a mí y no tenés destreza. Mis viejos se fueron a España a poner pan sobre la mesa. Que alguien me diga si eso es una vergüenza. ¿Qué onda? ¿Qué dice este talado? Posta que se piensa que eso es algo zarpado. Mi viejo se fue a España con el viaje todo pago. Claro, porque en España hay momentos complicados. Sí, hay momentos complicados, pero sos denigrante. Hablando de la vida de tu contrincante. ¿Querés que te explique algo interesante? Seguí burlándote. No sabes lo que es ser un inmigrante. Yo no me burlo, pedazo de tarado. No soy inmigrante, soy visitante tarado. ¿Sabés por qué soy visitante? ¿O has hecho quebrado? Porque nací el morón, pero me paro en todos lados. No se para en todos lados. No está bien. Este tipo en realidad rapea muy mal. Es un visitante. Eso me parece genial. Primera jornada y ya juego de local. ¡Pueblito, yo te veo lento! Escuchad lo que muestro, papá. Solamente el rap y talento. El rap y talento. El club lo reviento. Si yo rapeo mal, ¿qué mierda le queda al resto? ¿Qué mierda le queda al resto? Saber modular y sacar buenos acotes. Contexto. Este tipo lo detesto. Este puto es el tucu o el tuco para el pesto. Modulo mal. Mirá al tipo qué raro. Me nombra algo que casi nunca me nombraron. Yo modulo mal, qué tarado. Larrick, te toca perder. Espero que lo entiendas claro. Sí, él me nombró todo nuevo como un freestyler. Sí, porque español no me lo dijo nadie. Es como que le diga a un genuino saludá a tu próximo campeón argentino. Campeón argentino que hay que desplazar. Esto es campeón argentino. Campeón argentino es clan. Campeón nacional es Stuart. También de toque de un recién ascendido que rapea como un mediocre. No rapeó como un mediocre. Eso no es verdad. Campeón es el Stuart. Campeón es el clan. Campeón es el de toque que no está. Pero campeón voy a ser yo. Lo bueno se hace esperar. Bueno, entonces escúchame tarado. Lo bueno se hace esperar pedazo de tarado. Yo lo tengo claro por algo espero sentado. Pero voy a ganar yo o no vas a ningún lado. ¡Bien! Pues igual sí que gana Larris, ¿eh? A mí me va a dar Larris directo, yo creo. Yo creo que también. Réplica. Medio punto arriba Larris. Y a mí Réplica también. Cuatro, tres puntos y medio arriba Larris. A mí medio arriba Larris, ¿eh? A sensación me daba Larris, ¿eh? Sí, a mí también me ha gustado más Larris. ¡Qué nervioso! Seguramente han sido los puntillos de skills que ha recortado Nacho. ¿Qué? 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 Además, es que Larris, fíjate, me ha dado superior en todas las rondas, ¿eh? A mí Larris también… A ver. Porque todos queremos lo mismo, pero los que saben son los del jurado y ellos… Menos en el random, que me ha dado un pate a cinco. En el ISI me ha dado Nacho de dos y medio arriba. Ah, bueno, en el ISI a mí también. Dos y medio arriba en el ISI y medio en el hard. ¡Ocho! No, a mí en el ISI nada más. Y el hard de Larris, las temáticas de Larris, los minutos de Larris… Temáticas cuatro y medio arriba Larris. Larris, Rarris, Rarris… Mira, ¿ves? El random, uno arriba Nacho. Y, uno arriba en el Carrasquez… verdad bacon la esp de